Comunicar la decisión que adoptó hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en relación con la conmemoración del Día del Orgullo Gay o más acertadamente del colectivo LGTBI en relación a la colocación o no de la bandera en el edificio del Ayuntamiento lo que se ha tomado es la decisión de colocarla justamente enfrente reservar única y exclusivamente el Ayuntamiento para aquellas celebraciones que tengan un carácter puramente institucional y en todas aquellas que traten de reivindicación de cualquier colectivo o de cualquier causa, colocarlas enfrente justo del Ayuntamiento es lo que haremos con la bandera que refleja o que destaca la conmemoración del Día del Orgullo Gay o LGTBI, como digo y de igual modo cualquier otra que se plantee, cualquier otra petición que se plantee por cualquier otro colectivo lo que hemos adoptado es la decisión de configurar unas normas de reglamentación interna dentro del propio Ayuntamiento para atender todas esas peticiones.